Shirley Manson habló sobre el femicidio de Micaela García. Shirley Manson, cantante de Garbage, se hizo anotar a través de Twitter, más precisamente la cuenta oficial de Garbage, diciendo lo siguiente. Despertate, Argentina. Es hora de que el juez Carlos Rossi dé un paso atrás. Las mujeres merecen estar protegidas por la ley. La violación y el asesinato no pueden ser tolerados, fueron sus palabras. Por otro lado, también posteó una foto de Ni Una Menos en la Plaza de Mayo, junto al siguiente mensaje. Orgullosa de la hermandad argentina, a veces hay que galvanizar para despertar al gobierno. Manson ya se ha referido en otras oportunidades sobre la violencia de género. En la última presentación de Garbage en Argentina, elogió el movimiento feminista y pidió a los varones que se sumen a su lucha. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.